de la tarde con dieciséis minutos de regreso a quince siete ciudadano, le invitamos a que se comunique treinta treinta cincuenta y tres cero siete treinta treinta cincuenta y tres cero siete, Daniel. Así es, si no, a través de las redes sociales, ya lo saben, este, en Twitter, Atención Cejal, este, con todo gusto también lo estamos atendiendo, ya el chat ya está funcionando, está funcionando a la perfección, ahí está la página del gobierno del estado, que es la triple triple W punto Jalisco punto go punto MX, y ahí con todo gusto lo vamos a estar atendiendo, ya están los muchachos listos y atendiendo sus llamadas, así como las redes sociales, con todo gusto. Y precisamente nos vamos ya con sus reportes, José Alejandro Gaitán, del municipio de Zapopan, ¿Cómo puedo conseguir un acta de nacimiento? Soy registrado en Michoacán, pero actualmente radico en la zona metropolitana de Guadalajara, varios casos que llegan ahí a las oficinas de Palacio de Gobierno. Fíjate que estoy muy contento porque el área que tenemos en específico ahí con es con esta Miriam Mesa, este, no te imaginas la cantidad de casos que hemos resuelto, la verdad es que la ciudadanía que radica aquí en Jalisco, pero que es oriunda de otros estados, este, de repente, ocupa necesariamente su acta de nacimiento para diferentes trámites, y ahí la verdad es que hemos tenido un muy buen acuerdo con el registro civil del estado, por supuesto, de los municipios, pero más allá de eso, con los registros civiles del interior de la república, con los otros estados, y nos ha ido muy bien, por fortuna todos los estados han estado jalando bien con Jalisco, este, y hemos recuperado una muy buena cantidad de actas. Lo que tiene que hacer usted puede ir a la oficina de atención ciudadana, pase ahí con nosotros, con Miriam, o si no ahí en la recepción le van a indicar en dónde tiene que acudir, y va a ver qué rápido se le va a resolver, es un trámite que tenemos que hacer, por supuesto, hacia otro estado, en este caso es de Michoacán, hemos sacado ya muchas, muchas actas de Michoacán, ya sabemos cuál es el caminito, acuda con nosotros, y con todo gusto vamos a hacer un esfuerzo por tenerle su acta a la brevedad. Bien, otro reporte, es una llamada de paseo ciclista Tabachines, hacen una atenta invitación a participar en su rodada, la cual se lleva a cabo todos los lunes, a partir de las nueve treinta de la noche, es frente al templo de Tabachines, pues es hoy esta actividad, y sin duda, pues conviven con los vecinos, hacen ejercicio, y toman las calles para bien. Fíjate que esa rodada yo ya fui, ya he participado en ella en varias ocasiones, está muy padre, muy familiar, van muchos niños, van este, muchachos de todas las edades, por supuesto, señoras, y la verdad es que se pone de ambiente porque no hay como hacer ejercicio y en convivencia, y luego ahí se van jalándose a otro y gritándose, córrele, apúrale, y es un convivio muy sabroso, la verdad es que vale la pena que vayan, yo hay que decir, tengo ya como cuatro semanas que no voy porque el trabajo me trae vuelto, este, loquito, pero al final vale la pena que hagamos ejercicio, la verdad que, y la rodada en la noche, cada día son más comunes, si te das cuenta, si te das cuenta, ahora con este programa de mi bici, la semana pasada tuvieron aquí el coordinador del programa, la verdad es que va a tener mucho éxito, ya veo muchas de las calles de Guadalajara, como las están acondicionando para que sean, no de uso exclusivo de bicicleta, pero sí como que le demos preferencia en la bicicleta, ¿no? Y eso en el tema de movilidad y en las grandes urbes ha sido el éxito de las grandes colonias, ¿no? Entonces, creo que Guadalajara y sobre todo Jalisco está empezando con esa cultura y si en los barrios, cada barrio se organiza en hacer este tipo de rodadas nocturnas, porque es cuando más se facilita, pues la verdad es que, bueno, felicidades, todo aquel aquella colonia que se quiera organizar y quiera hacer este tipo de rodadas, háblenos, los apoyamos, los asesoramos y por supuesto les mandamos una patrulla de movilidad para que los vaya protegiendo y no tengan ningún problema con los tráficos, sobre todo donde cruzan avenidas algo peligrosas. Sí, porque hemos visto familias, o sea, los niños van a estas, a estos paseos ciclistas y esto que comentabas del programa de Mi Bici, nos trajeron incluso aquí una bicicleta donde la mostramos a nuestro público y va caminando, va bien este programa, es cuestión de que se vayan adaptando quienes ya decidieron participar en este programa y por supuesto les reiteramos, son importantes sus recomendaciones para seguir mejorando lo que se tiene actualmente. Así es, así es. Vamos con llamadas, sí, Carla Ceballos López, este, de la colonia La Palmita, dice, deberían de ser más estrictos con los tianguis que se ponen en la Consti y alrededor, principalmente el que se instala en la colonia, perdón, en la calle Avenida Obreros de Cananea, perdón. Sí, Carla, con todo gusto, sí sabemos de la problemática que generan los tianguis, sobre todo en la Consti, este tianguis se pone, si más no recuerdo, el domingo y se pone otro arriba acerca del mercado bola, pero al final, este, hemos hecho múltiples peticiones, creo que el gobierno del municipal de Zapopan ya está trabajando un proyecto de reubicación de algunos comerciantes, no del tianguis en general, porque creo que ese sí está muy consolidado, pero sí de algunos comerciantes que se extendieron para poderle dar más fluidez y más orden a los tianguis. Esperemos que pronto sea y con todo gusto tomamos tu petición, Carla. También, antes de hacer un comentario sobre la FIL, vamos a otro reporte. Así es, nos habló Azucena Richard, reporta una luminaria fundida en la calle Hércules entre Avenida Arcos y Avenida de la Arboleda, esto en la colonia Jardines del Bosque. Con todo gusto, Azucena, pasamos tu reporte al ayuntamiento para que rápido se te atienda. Y pues nueve días de mucha actividad con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es. Un país invitado estuvo Argentina, ayer concluyeron ya las actividades y con mucho éxito, escuchaba la cifra de asistentes, más de 700 mil personas que fueron a Expo Guadalajara y por supuesto que este tipo de eventos buscan cada año mejorar, decían algunos retos para la próxima edición en cuestiones de movilidad de los alrededores de Expo Guadalajara y también hacer más pues ágil la entrada de las personas, de las familias al recinto ferial. La verdad es que saldo blanco, saldo blanco muy bien organizada como siempre la FIL después de tantos años y la verdad como bien lo dices, bien concurrida, digo yo no tuve la oportunidad de asistir, la verdad la semana pasada anduvimos con mucho, mucho trabajo y este fin de semana también, pero lo que sí les quiero decir que mis hijos sí fueron, por ejemplo, ¿no? Y mi hijo se aventó el concierto creo que de Rey Maray o alguna cosa así y llegó contentísimo aparte de que se aventó una conferencia de ahí de un escritor interesante y la verdad es que este tipo de eventos vienen a resaltar la actividad cultural sobre de México, pero más allá de México, de Guadalajara, de Jalisco y siempre que apoyemos este tipo de eventos nos va a ir bien, nos va a ir bien a los jaliscienses, nos va a ir bien a los tapatíos y nos va a ir bien a México, ¿por qué? Porque la derrama económica que dejan este tipo de eventos es importante, uno no lo ve así, uno cree que es nada más la FIL y es una feria y hay que ir como que si fueran las fiestas de octubre, no, la feria del libro viene muchísimo extranjero de otros estados, de otros países y la verdad es que vienen y dejan su dinero aquí, ahí vienen a fortalecer la economía sobre todo de Jalisco y por supuesto de la zona metropolitana. Felicidades de veras de nueva cuenta a los organizadores de la FIL y esperemos que el próximo año salga mejor que hoy. Sí, y los niños fascinados con las actividades en el área de FIL, niños, los papás ahora sí que descansando, esperando un poco, mientras que los niños ingresaban a los talleres, desde los tres años ya había actividades, hasta los doce años ahí en FIL, niños, entonces para todos los gustos, para todas las edades, sin duda hay buenos libros. La verdad es que sí, y leer, leer este, digo, hay que hacerlo, hay que hacerlo como un hábito, porque a los que nos gusta leer y a los que no nos gusta leer, a mí lo personal, perdón, sí me gusta leer, pero no soy así de fanático de estar leyendo, tengo un hijo, mi hijo menor, Sebastián, le encantan los libros, a todas horas, en cualquier lugar quiere que le compre libros, entonces, y yo veo como su intelectual cada día es más amplio, avanza más, y la verdad es que eso es por los libros, no por la tele, por los libros, vale la pena, de veras, vale la pena, y qué bueno, qué bueno que la FIL, miren, también abrió este espacio para los niños, y para los jóvenes, para adolescentes, y de todo tipo de, este, de géneros, la FIL, la verdad, muy completa. Y que en estas épocas a veces decimos, no sé qué regalar, puede ser una buena alternativa. Un libro, es un regalo extraordinario, extraordinario, la verdad. Bien, vamos a más de sus reportes, Ricardo Orozco, del municipio de Zapopan, se comunica para solicitar servicios médicos, tales como campañas de salud visual, campaña para vacunar contra la influenza, comenta que las personas de la colonia lo solicitan, ya que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no van a la plaza, que está frente a la iglesia. Pasamos este reporte a la Secretaría de Salud, y sin duda, ayudará mucho a esta dependencia, qué bueno que los propios vecinos están solicitando este tipo de campañas de prevención. Así es, la verdad es que la prevención es lo más importante. Manuel Espitia, nos reporta que en el basurero de Tapalpa, están tirando la basura sobre la brecha, porque ya no cabe en el terreno, en el vertedero, seguramente. Con todo gusto, señor Manuel, vamos a reportarlo a Semadet, y también al municipio de Tapalpa, a ver qué está sucediendo. Gracias y un saludo a todos los que nos ven allá en Tapalpa. Víctor Manuel Lares, del municipio de Zapopan, nos comenta que el día sábado por la noche, tres sujetos jóvenes ingresaron a su domicilio, lo asaltaron a él y a su esposa, los golpearon, los despojaron de muchas cosas, solicita mayor vigilancia de las autoridades en la colonia Tabachines y también las colonias aledañas. Eso es municipio de Zapopan. Sí, con todo gusto, vamos a ver. Respondientes. Este, María de Jesús Cabrera nos dice, ¿en dónde se encuentran las oficinas nuevas de la CEDIS? Le decimos están en Avenida Circunvalación y Plan de San Luis, esquina, ahí donde está la Semiglorieta, sería, pues es cruce, ¿verdad? Circunvalación y Plan de San Luis, ahí inicia, en frente de un 7-11 que hay, ya metí gol, este, ahí están las oficinas de las CEDIS, este, los teléfonos son el 30 30 12 13 y el 30 30 12 00, por si se puede comunicar, ahí la orientan cómo llegar más rápido, señora María de Jesús. Bien, vámonos a la pausa, comuníquese, 30 30 53 07, regresamos.